Y nosotros con esta nueva situación, bueno, cuando arrancamos la gestión tuvimos 3-4 meses de poder desarrollar un montón de cosas y hemos hecho grandes eventos deportivos, tuvimos un Ironman en Bariloche, la regata de Río Negro, el turismo carretera que vino a Viedma, la vuelta al lago de Mule, tuvimos varias cosas interesantes que veníamos desarrollando, esto obviamente nos paró todo, pero bueno, entendimos que no nos podíamos quedar quietos y buscamos por el lado de las capacitaciones, sobre todo iniciamos una capacitación en gestión deportiva y de management deportivo, en la cual se inscribieron 4.300 personas de la provincia, era solo para la gente de Río Negro, y que en una población que tiene Río Negro de 700.000 personas, que 4.300 se inscriban en una capacitación orientada a la gestión deportiva, para nosotros es un número extraordinario, estamos muy contentos con eso, y además de eso tenemos un montón de ciclos de conferencias, de charlas, de propuestas que vamos dando con esta nueva herramienta del Zoom, como estamos hablando ahora, es una herramienta fenomenal que nos da la tecnología y que bueno, la estamos aprovechando en esta situación, y la verdad no paramos de capacitar gente, ese es quizás nuestro gran objetivo en esta situación de parato, en el deporte, para que cuando podamos volver, por lo menos desde lo cognitivo, estemos mejor preparados que antes.